Voy a hablar yo no contra el CIS, no voy a dar una opinión, voy a dar una evidencia. ¿De acuerdo? Sí, mi estimado señor Quispe, antes de la epidemia del COVID, ya el CIS nos debía, mire usted, por lo menos 39 millones por casos de emergencia. 39 millones por casos de emergencia. Y que, lógicamente, si ya lo llevamos ya no solamente a los casos de emergencia, sino a aquellos que son cirugías selectivas, atenciones, es mucho más. Pero vayamos a lo de emergencia que usted me señalaba. Ya nos debe 39 millones. ¿Usted sabe desde cuándo? Desde el año 2017, mi estimado señor Quispe. Me pregunto, ¿cómo pago yo mi planilla? ¿Cómo cumplo con mis proveedores como clínica? Si brindo servicios que finalmente no cobro. Uno de los temas, precisamente, por todas estas críticas y desde algunos sectores, hay un tufío por ahí que dice, bueno, entonces el gobierno tiene que intervenir las clínicas privadas. ¿Qué piensa al respecto? Muy bien, con todo respeto, con todo respeto. Y usted, felizmente, es testigo de excepción. ¿Usted ve cómo están los hospitales? ¿No hay camas? Ah, o lo reportamos todos los días acá en Perú 21. Exactamente, no hay reactivos, no hay medicinas, no hay nada. Yo me pregunto, si no pueden manejar sus hospitales, ¿por qué tendrían que manejar bien las clínicas? Es una cuestión elemental y sentido común. No sé si me dejo entender. Las eficiencias de las clínicas no las van a poder nunca manejar, por favor. El estatismo y el intervencionismo no tienen razón de ser. No lo tienen, que por eso estamos enfrascados en un intercambio prestacional. Porque esto del sistema único que estatice todo el Estado. Pero si no pueden ni siquiera con sus hospitales, menos van a poder con la clínica, por Dios.